¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal llamado Yuxi, yo soy Rafa Polinesio y junto a mí está Alex Brown. ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Estamos súper felices, súper emocionados porque después de mucho tiempo, otra vez, estamos en una serie maravillosa de Minecraft. ¡Minecraft! Y mira, no, no te vayas, enseñarles esto que está aquí. Es un centauro. Soy como una demostradora. Eres la señorita que hace el show. Miren, tenemos por aquí un centauro. Pueden ver aquí el fino acabado, en las patas, en el arco y en estos bellos ojos que enamoran. Es una mujer. Y son neutrales, por llamarlo de alguna manera, porque si los atacas, todos se te vienen encima, pero además son súper fuertes y súper rudos porque tenemos muchísimos mods en esta serie, pero muchísimos. ¿Cuántos tenemos, Alex? Sí, 76 mods. ¡76 mods! Y ahorita los estamos guiando hacia la casa que construyó Rafa en el episodio pasado, que fue el episodio 1. Episodio 1. Este es el segundo episodio de esta bella y hermosa serie que se llama Guerreros Legendarios. ¡Guerreros Legendarios! ¡Época de Reyes! Bueno, aquí está esta bella y hermosa casa, como pueden ver. Es una casa súper medieval, súper medieval. ¿En qué se inspiró, perdone, señor arquitecto, para la creación de esta casa? En la lluvia que cae. En la lluvia que cae, en la lluvia mojada que cae arriba y abajo. Ay, me caí al laguito este. Ah, y en este laguito tenemos aquí el cadáver de Alex, porque en el episodio anterior murió y tenemos también un mod que cuando muere, lo que hace es que te deja un cadáver y una lápida, ¿verdad? Ajá, y la lápida, ¿qué contiene la lápida? Ah, la lápida tiene así todo lo que tenías en tu inventario antes de morir, te lo deja ahí, entonces, bueno, te salva. Lo que vamos a hacer ahorita para comenzar es, voy a agarrar un poquito de iron que está aquí. Oye, Alex, ¿tienes más iron en tus curiosidades? Sí, sí, no tengo mucho, pero sí. Porque les quiero enseñar unos crafteos que van a estar increíbles. A ver, aquí te va, aquí te va. Eh, tengo un montón de ricos cocos. Ahí están en fila, míralos. Uno, dos. ¿No me agarré mucho? Bueno, ahí está. Ahí está. Es todo lo que tengo. ¿Dónde está? Ya, ya lo tienes. Ah, ya lo tengo, ok. Muy bien, tenemos el 6 de iron y lo que vamos a hacer ahorita es unas estatuas súper hermosas para decorar la entrada de nuestra casa. Porque entre los mods que metimos, metimos muchos mods de decoración, pero qué peculiaridad tiene. No, no, no. Diles, diles. Que no son cualquier decoración, son decoración. Uy, oye, ¿tienes este... más piedra? Ay, tengo cobulza, ¿verdad? Bueno, la puedo poner a... Sí, para que se cosa, porque es lo que vamos a necesitar. Mientras vamos a agarrar un poquito de esto de Pupi, porque vamos a necesitar también otro de los crafteos. El Pupi me da mucha risa. Y vamos a necesitar, además de Pupi, vamos a necesitar ovejitas. Yo nada más para que sepan de por qué no estoy ahí junto a ti, yo ahorita me voy a ir a la mina del episodio pasado que empezamos a minar, a hacer. Este, voy a estar ahí sacando materiales, porque ¿qué crees? Vean, vean, vean cuando muere, perdón que me interrumpa, pero vean cuando muere, así como que se va desapareciendo la criatura. Oh, muchas ships, muy bien. Y también pasa con nosotros, ¿eh? Si nosotros morimos, también nos descuartizamos así. ¿Pero le estabas diciendo? ¿Qué? Yo voy a estar ahorita un ratito en la mina, así que nada más me van a oír como a lo lejos, pero no me van a ver. Van a oír sus cantos. Mi canto. ¿Vas a traer diamantes? Voy a traer diamantes. No, espero. Ahorita ya tengo mucha piedra, que es lo que me pedías tú, ¿no? Sí. Te voy a, la necesitas cocida, ¿no? Sí, te voy a cocinar. No te preocupes, te la voy a dejar cociendo para que cuando tú regreses ya esté. Ok, y a ver si encontramos por aquí algún hongo alucinógeno. Son unos moraditos que a mí me gusta un buen asignado. Nada tienes que pasar así sobre ellos y tú. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. Pasamos y entonces entramos a una dimensión. Así como. Así, mira. Ah, ya lo terminamos de explicar, son mods de decoración los que tenemos, pero no cualquier decoración, es decoración medieval. Nos tardamos, bueno, muchísimo, muchísimo tiempo. Llevamos como cuánto planeando esta serie? ¿Un mes? No, más. O sea, más de un mes. A ver, compé tantito. Oye, no me pusiste la cobaltita. Comé tantito. Comé. Necesitamos dos. Pero necesitamos producción en masa. 25 cobaltitas. Ok, mientras la colocas ahí, yo voy a agarrar estos que están aquí y les voy a enseñar el primero de los capteos, la estatua. Vean, si ponemos aquí esta cosita que es un cincel, se hace un stiff. Como el de Miguel Ángel. Exacto, el de Miguel Ángel. Y si las ponemos acá, se hace un ángel. Lo primero que nos sacamos, vamos a sacar el ángel en lo que están todas las otras piedras y con las ovejas que matamos, ¿dónde está la gulia? Aquí está. Y tenemos Pupi. Venga, se pasa. ¿Dónde está? Ahí está, dónde está. Vamos a hacer. No sé qué hizo. Estamos Pupi. Ahí está. Tenemos esto. Ahora, vamos a pintar la lana. Ahí está, la tenemos rojita. ¿Del rey? Lana del rey, roja. Listo, tenemos tres. Los colocamos así y ahí está. Los colocamos aquí esto. Y tenemos estos. ¡Ay no! Todos salen guay. Pensé que cambiaban de acuerdo al color. No, no es tan fácil. Nada en la vida es tan fácil. Ay no. Pensé que se iban a hacer... Bueno, estas son banderitas. Y pensé que iban a cambiar de acuerdo al color de la lana. No fue así. Están blancas, pero bueno. Al final son decoración. Y esto va a ayudar a que esto se vea más... Más medieval. Porque si recuerdan, en la época medieval había mucho así de banderas. Vean, vean qué bonito. Oye, Rafa, yo tengo una duda. ¿Cuál, Alex? ¿Cuándo va a salir esta serie? Esta serie... ¡Ay sí! O sea, no sé. Tengo esa duda en tu... Muy buena pregunta, Alex. Por favor, ¿me podrías responder, Rafa? No, esta va a salir los lunes, miércoles y viernes. Ok. Un episodio intercalado en el canal de Alex y en el mío. Entonces, pues no les puedo decir los miércoles en Juxis. O sea, no, no, porque pues es intercalado. O sea, esta semana podríamos decir que el lunes fue en el tuyo, en el mío. Miércoles en el tuyo, viernes en el mío y luego la siguiente es al revés. Exactamente. Lunes en el tuyo, miércoles en el mío. Ok. Ya entiendo, ya entiendo. Bueno, me sobró una banderita. Puse otra bandera aquí en este árbol para como empezar a marcar nuestro territorio. ¿Qué territorio? ¿Sabes qué? Todos los árboles que están en nuestro territorio los vamos a marcar con banderas. ¡Ay! Suena totalmente productivo y nada ocioso. Quiero... Quiero que este bando también sea mío. Ya tenemos ese champiñón que pertenece al reino de los... ¿Del champiñón? Bueno, vamos a ver si ya está la primera ocasión para poder hacer la otra estatua. Ya. Listo. Y entonces podamos colocarlas afuera. ¿Qué crees que me salió? Qué emoción. ¿Qué te salió? Ámbar. Ámbar. Nunca me había salido ámbar. No sé ni de qué mod sea, de los 78 mods que tenemos, pero ya tenemos ámbar. Para algo servirá en el futuro. Pues seguramente. Bueno, tenemos estos dos, que es un ángel, una estatua de Steve. Y también voy a colocar uno también, dos cincel. Esta para acá. Y se va a hacer esta. Se va a hacer esta que está aquí. Y vengas para acá. Voy a poner que coger esto. Vamos a colocar primero al Steve. Vamos a ver, espérate. Esto como va a ser reparación... Oye, estoy muy en la mina y no sé. ¿Ya es de noche o todavía es muy de día? No, es muy de día. No te preocupes. Ay, no, 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 lo puse mal. ¿Qué pusiste mal? No, sabes que lo... No, no, no. Sí, esta no parece. Esta aquí, esta para acá. ¿Qué pusiste mal? No te entiendo nada. No puse nada mal. ¿Qué hiciste ahora? Vale. No hice nada. Ahí está. Entonces, vean. Tenemos aquí a Steve y tenemos de este lado un ángel. Vean qué bonito se ve la casa cuando nos alejamos. Ahí está. Mano, están muy fuertes. Son los guardianes. Son los guardianes de la casa. Y se van a ver muy bien para ahorita, para Halloween. ¿Ya les enseñaste las calabazas? Sí, tenemos aquí calabazas. Oye, podemos empezar la decoración de Halloween. Ya estamos en noviembre. Y en nuestro disfraz en noviembre. Ya estamos en noviembre. ¡Ay! Se nos pasó muy rápido. Se nos pasó pero muy rápido octubre. Ya estamos en octubre. Vamos a empezar a hacer decoración de Halloween. ¿Ya tienes tu disfraz? O sea... ¿O la idea de tu disfraz para Halloween? No, no, no. O sea, es que ya sabes qué. Yo soy de esos así de que me invitan a una fiesta y digo, ¡ay, sí, no voy a ir disfrazado! Oye, a lo mejor así quiero ir disfrazado. Ajá. Y pues termino. De esos que no prevén. Termino. De los que no prevén. Termino inventándome algo. No, eres de esos que arruinan las fiestas de Halloween. No, arruinan las fiestas de Halloween. Sí, que ahí sí van unos con los disfraces bien acá y tú llegas así con benditas en las manos. Soy la momia. No, es que no es tan padre. Vean esto, polinesios. Tenemos aquí antorchas tiki-tiki. Me van a faltar un poquito de madera. Ahorita sacamos más antorchas. Déjenme citar esto de aquí y ponemos esto para acá. Siento que no le estás dando el peso que merece a esta gran festividad llamada Halloween. ¿Cómo crees? ¿Pero por qué, Alejandro? Porque nunca preparas. Tú sabes que yo ya... Para ahorita yo ya tengo pensado cuál va a ser mi disfraz. Ah, no, sí. Ya fui a ver dónde lo puedo conseguir. No, o sea, yo sé que tú sí eres así, muy de preparar el disfraz. Pero es que a mí no me nacen este tipo de cosas. O sea, como que yo a la mejor hora es como... Oh, sí, bueno, voy a agarrar esto de aquí de mi mamá, esto de acá, de por allá. Esto de aquí de mi mamá. De mi mamá. Pues, ¿de qué te disfrazas? Listo. Ah, sí. Mejor no digamos, ¿verdad? ¿De qué te disfrazas? No, pues depende de la... De lo que tú entre. De secretaria sexy. De secretaria sexy. Asustada, algo escotadito y ya estás. Bueno, vamos a empezar a dejar para Halloween. Voy a ignorar tu comentario totalmente. Porque es muy cierto. Me quiero revelar. Cosas que no. Me quiero revelar secretos. Vamos a poner esta calabaza acá. Ahí está. Te estoy pimpeando la cueva buena. Espero que esté bien, bien Alex. Pues, no tiene escaleras como a ti te gustan. Está como muy accidentada la bajada. Así que me puedo tropezar. Ajá. Órale, ya se empieza a ver mucho mejor la casa. ¿Qué les pusiste? Yo ahorita quiero subir a ver. No, sí, estoy poniendo aquí unas calabazas para decorar como Halloween. Ya tenemos tres calabazas fuera de la casa. Y también lo que voy a poner son unas antorchas tiqui tiqui que acabo de hacer. Que también son parte de un mod que tenemos una discusión, Alex y yo. Porque yo le llamo antorchas de jardín. Pero Alex dice que son antorchas tiqui tiqui. Pues, así dice el mod tiqui tiqui. Sí, Alex, pero se escucha mejor de jardín. ¿Cómo se...? A ver, vean. Pongan en los comentarios. Ahí está. Pongan en los comentarios si eso es una antorcha de jardín. Sí, claro que lo es. Es una antorcha tiqui tiqui. No, no, es de jardín, Alex. Tiqui tiqui. Pongan en los comentarios. Ustedes decidirán, dependiendo de lo que más se haya comentado, si las antorchas les llamamos tiqui tiqui o de jardín. Ajá, ellos van a decidir cómo se van a llamar durante el resto de la serie de estas bellas antorchas. Que además no las escogimos por ni tiqui tiqui ni de jardín. Porque son medievales. Ajá. En esta época... En lo medieval no habían antorchas de jardín. Bueno, vean qué bonita va la casa. Va, uff, preciosa, deliciosa. Estamos en una noche... Deliciosa. No, de verdad va deliciosa, pero estamos en una noche muy oscura. Y yo quiero hacer un panteón, Alex. ¿Me ocurrió la idea de un panteón? Uy, qué cool, sí. Con las... Las... ¿Las grapes? ¿Cómo se llaman las? ¿Las lápidas? ¿Las lápidas? Las lápidas, no, grapes. Ah. Por ejemplo, aquí yo tengo una lápida de que morí en el episodio anterior, entonces quiero que todas estas lápidas las pongamos, pero va a haber una central, que va a ser una estatua que acabo de craftear, un memorial de Cruz, pero no sé dónde vamos a colocar el... ¿Cómo se llama esto? El panteón. Muy lejos de mi cuarto. Muy lejos de la casa. Sí, muy lejos de la casa, estoy de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer de acá? Está muy pacífico. ¿Qué pasa? Sí, no, yo también aquí lo tengo como súper calmadito. Tengo una criaturilla de la noche, todo muy calmado por acá. No, y es que además son súper vestidos. Ahí hay un... Ahí hay un minotauro. Ahí hay un minotauro, creo que me vio. Ay, qué padre. No sé si me vio, no sé si me vio. Ojalá que sí. No, no creo, no creo. Ay, no, que sí te vea. No, no creo, no creo, no creo, no quiero, no creo y 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 no quiero, no creo. Ok, ahora. ¡Uy! Qué bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me dejas a la mitad con el Jesús en la boca? No, no. ¿Qué pasó? Mira, ya empecé a poner nuestro panteón. Es que tú no lo puedes ver, pero mira, en la pantalla, este va a ser el panteón. ¡Oh! Y aquí van a estar todas las lápidas de nuestros muertos. Voy a colocar la primera. Y al lado, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Una cripta con el mod de magia negra. Ahí está. ¿Cómo ves? ¡Ah! ¡Ay, sí, 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 sí! Sí, una cripta. ¡Rafa, Rafa, Rafa, Rafa! ¿Te persiguen? ¿Me persiguen? Rafa, ven a ver esto, ven a ver esto. Nunca había visto este. Ok, ok, ok. Correle, correle. Voy. ¡Perch, perch! ¡Ay, no, espérale, que está atacando una piraña! Porque tenemos un mod que también tiene piraña, Dios de mi vida. Ya te tepé. Ah, oh. Velo, velo, ve ese monito. ¿Qué es esto? Ay, es bueno. Y es malo, pero no me ha hecho nada. Es paz. Es de los que... Ajá, de los neutrales, de los guisos. De los neutrales. Oye, ¿qué es? No sé, pero corre bien padre. Ya lo ataqué. Déjalo en paz. ¡Ay, se recupera rápido! Déjalo en paz y ahí vas. Ahí vas. Pues ya lo estás atacando. Gracias. Bueno. ¿Qué te dio? ¿Te dio algo bueno? No. No, nada. De hecho nada me dio. Bueno. Entonces, como les estábamos diciendo, polinesios, ahorita estamos aquí en la cueva. Quiero que vean cómo ya te puse un poquito más de estructura. Mira, estaba creando aquí unas escaleras cuando me atacó el... Ve aquí unas escaleritas. ¿Listo? Esto. Ah, ¿esto es la salida? Sí. Ay, yo les iba a enseñar mi construcción. Ah, bueno, a ver, vamos, a ver. Nuestro guía de turistas de la cueva nos va a enseñar la construcción. No, nada más iba aquí porque piqué todo esto. Ajá. Piqué todo esto de aquí para sacar mucha piedra. Y estaba haciendo aquí una escalera bonita para luego hacer otra acá. Ay, qué bonita. Porque vean cómo estaba la bajada. Sígueme, por favor. Luego bajas por aquí así, luego aquí un brinquito. Ah, está muy inestable, Alejandro. Luego acá tu brinquito, 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 y acá llegas a la lava. Me caí de un rollo por tu culpa, Alex. Ahí está. Entonces, este es ahorita, hasta ahorita nuestra cueva de recursos. Esta también está gigantesca. Sí. Ah, yo estoy comiendo el crudo y tengo el cocido. El cocido. Ah, ya me acabó un buen de crudo. Yo traigo de todas maneras, no te preocupes. Lo bueno es que hay un exceso de berreros en nuestra... Ah, ¿mataste muchos? Sí, maté a muchos para tener mucha bull, mucha... Vamos a aplicar el mismo juego. Ah, ¿una palabra en inglés? No sé si se acuerdan o si lo vieron, para los que no lo vieron, cuando jugábamos Minecraft épico, teníamos un jueguito, que era que cuando alguien de los dos decía una palabra en inglés, y en el momento no la decía en español y estábamos de pochos, teníamos que hacer un reto, que era decir cinco palabras... Palabras que tuvieran que ver con esa... Ejemplos, si yo dijera en lugar de borrego, dijera chip, tendría que decir cinco cosas que tuvieran que ver con el borrego. Con los borregos. Exacto. ¡No! ¿Qué pasó? Uno de los creepers, creo. ¿Dónde está? En la entrada de nuestra casa. Espero que no haya volado la entrada de nuestra casa. No, 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 la entrada quedó intacta. ¡Ay, ahí viene un gato! ¡Viene un gato! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ya mete pego contigo! ¡Ya mete pego contigo! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ya, lápate. ¡Wiii! ¡Ah! ¡Sobrevivimos! ¡Ay, no puedo creer esto! ¿Ves mi lápida? No, ¿dónde está? No, pues por eso te pregunto. O sea, ¿dónde explotaste? ¿Afuera de la casa? ¿Afuera, así en el último bloque antes de la casa? No, 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 Alex, 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 Alex. ¡Uy! Mandó algo, mandó algo. Espero que no haya explotado la casa. Espero que no haya explotado la casa. Ya te traje conmigo. Estás con bien, estás con bien. Calma. Rilar. Oye, ¿y tú tenías que comentarnos algo? ¡Ay! Un anuncio. ¿Un anuncio? Sí. Tenemos un anuncio. Todos vayan, por favor, al canal de Alex Brown. Porque... Ay, no suena, pero... Bueno. Ajá. Oye, ¿ya vivimos toda la noche aquí en Minecraft? Oye, espero que no se haya explotado la casa. No, nada de la casa explotó. No, es que ahorita me atacó, me atacó uno. Cuando tú me atrepeaste me atacó uno. No, 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 la casa está intacta, pero no veo mi tumba. ¡Ah! Volvió a explotar. ¿Alguien está empeñado en matar a Alex? No, es que hay un creeper ahí que tenemos que destruir antes de que destruya la casa. Déjame alejarlo. No, no puede estar tan cerca de la casa. A ver, vamos a ver. Ah, ya lo vi. Ahí viene, no, Alex te vio, Alex, corre, corre. No, ya, ya, ya fue, ya fue la casa, ya fue la casa. ¿Es en serio? Sí, ya volvió a ser, no, o sea, la casa ya super fue. Super fue. Uy. ¡Qué episodio! ¿Qué episodio? Ya no tenemos casa, ya no tenemos cama, si morimos, vamos a respawn. Salí en el agua. En donde estábamos originalmente. Si ya se hagan, no, ahí no me atacó. Alex, no me puedo atacar nada. ¿Por qué? Sí, yo, bueno, no te puedes tepear por acá contigo. No, pues, ¿qué crees? ¿Qué? Que no me puedo tepear contigo, amigo. Sí, aquí estás. ¿No? Ay, yo te veo aquí. Estoy como en el limbo, como que tú ves mi cuerpo, pero realmente no estoy ahí. Ya. Ah, por un momento hubo un pequeño lag. Ya no tenemos casa. Ya no tenemos casa, ¿dónde dormir? Vamos a hacer esto. Que nos escriban en los comentarios si quieren que reconstruyamos la casa en el siguiente episodio. O la reconstruimos. Ah, fuera del episodio. Fuera del episodio, y en el episodio siguiente ya regresamos. Con nuestra nueva casa mejorada. Sí, exacto. ¡Uy, pa! Perfecto. Bueno. No te preocupes, te perdé conmigo, estoy en la mina, aquí en un lugar muy seguro que dejé para nosotros. De verdad, aquí no hay forma en la que nos encuentren. Ay, no, bueno, polinesios. Pues, hasta aquí el primer episodio de Yuxi, segundo episodio de esta serie. Hablamos para acá para despedirnos bien. Sí, que nos vean así, bonito. Oye, ¿qué episodio? O sea, no de verdad. Muy interesante cómo está esta serie de agresiva. Y esto es apenas del principio. El principio. No hemos ido al desierto, donde ahí todas las criaturas son tan hostiles. Ni invocado a ese monstruo de nombre... No diré. Bueno, bueno, polinesios, nos vemos en el siguiente episodio, esperamos que les haya gustado muchísimo. Si es así, denle like para que nosotros sepamos. Y adiós. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Woo!